Aníbal, adelante. Gracias, doña Consuelo. Gracias, compañeros. El pasado viernes, en su cuarto discurso a la Nación, desde que tomó posesión de Estado el 16 de agosto del presente año, el presidente de la República, Luisa Binader, anunció al país que renunciaba a los gastos de representación propios de su cargo, que donaba su salario durante el cuatrienio de su gestión de gobierno y que sometería al Congreso Nacional un proyecto de ley para reducir a la mitad los recursos que reciben los partidos políticos a través del Presupuesto General del Estado. Este anuncio del mandatario ha disparado las alarmas de buena parte de la partidocracia dominicana, tanto así que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana se reunirá mañana a las 10 para, entre otros temas, dar respuesta a lo planteado por el presidente Luisa Binader. De su lado, el vocero del PLD en la Cámara de Diputados, el diputado Gustavo Sánchez, condiciona su apoyo a que dicha medida sea el fruto del consenso entre los diferentes actores políticos del sistema. No obstante, y de forma inesperada, el planteamiento del presidente Binader coloca sobre el tapete del debate nacional lo que a todas luces parece una inadvertencia del legislador al momento de aprobar la Ley 3318 sobre partidos, movimientos y agrupaciones políticas en nuestro país. Y es que realmente no existe una ley que establezca de manera precisa, de manera clara, la cantidad de recursos que el Estado debe consignar en el Presupuesto General de la Nación para entregar a los partidos políticos, ya que la actual Ley de Partidos Políticos, en su artículo 57, solo establece que los ingresos de las organizaciones políticas se limitan al financiamiento público y a otros previsto por la ley, mientras que en los acápites 1, 2 y 3 de su artículo 61 solamente establece cómo se distribuirán esos recursos, 50% para los partidos que obtengan más del 5% en las elecciones, 12% para aquellos que saquen más de 1% y menos de 5% de los votos, y el restante 8% para los que obtengan desde el 0.01% hasta el 1% de los sufragios válidos obtenidos en la elección inmediatamente anterior. Esto así porque lo dispuesto por la derogada ley electoral, la 275-97, del 21 de diciembre del año 1997, en su artículo 49 consignaba en el Presupuesto General de la Nación y la Ley de Gastos Públicos, un fondo equivalente al medio por ciento, es decir, al 0.50% de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales y un cuarto por ciento, es decir, un 0.25% de los ingresos nacionales en los años que no haya procesos de elecciones generales. Este articulado no fue incluido en la actual Ley 33-18 de partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Esto de por sí plantea un interesante debate a lo interno del Congreso Nacional, toda vez que, indudablemente, que ya ha sido sometido a un proyecto de presupuesto que consigna una partida de 1.200, estamos hablando de 1.260.400.000 millones de pesos para la contribución del Estado Dominicano hacia los partidos políticos. Es decir, la partida a consignar para las organizaciones políticas ya forma parte de ese presupuesto. De manera necesaria, el Congreso deberá de abocarse a debatir este aspecto de manera particular. Ya de entrada, el no haber una disposición legal que de manera taxativa establezca la cantidad de recursos plantea un debate. Sin embargo, la locución del presidente Abinaderi, en la cual le da a conocer al país el contenido de estas disposiciones, ha, digamos que, revoloteado el avispero político partidario. Ya varias organizaciones se han pronunciado al respecto. Algunas reclaman, pero hay algo importante. Hay deudas de este proceso electoral recién pasado, concluido el 5 de julio, que han sido contraídas para ser pagadas con los recursos que serán consignados en el próximo año en el presupuesto general del Estado en la partida concerniente a las organizaciones políticas. Esto plantea un serio debate que afecta a todos los partidos del sistema y es un motivo adicional para que este acápite o esta proposición de manera particular que ha hecho el presidente se debata a profundidad apreciando primero el espíritu en cuanto al sacrificio, en cuanto al ejemplo que debe partir de los factores del sistema en momentos de crisis, pero no olvidando de por sí esos compromisos contraídos que fueron anteriores a las elecciones y, por supuesto, a todo lo que ha tenido que ver con la pandemia del coronavirus y sus consecuencias económicas para la República Dominicana. Muchas gracias, Aníbal.